Hola, y acá estamos con esta cinta abierta Sony con servo control el problema de este equipo es que no tiene sonido en play y va y viene el sonido con un golpe así que seguramente tendremos algunos falsos contactos revisar un poco lo que son todo el tema del cabezal, si está bien conectado fíjense estamos revisando todo el tema de úmetros, cables en que estado se encuentra en general y bueno, vamos a abrirlo y ver que no se haya desconectado esto o alguna plaqueta o lo que la inspección que quería hacer del mecanismo, donde podemos ver las partes de de play que si funcionan pero bueno por un lado stop rebobina y aparentemente todo esto está bien así que bueno ahora lo que voy a hacer va a seguir abriéndolo y llegar hasta la parte de audio donde se conecta el pre a las cabezales y ver si tengo señal porque no no tenemos audio si al hacer la prueba acá vemos que el búmetro se mueve o sea entra señal pero no está saliendo no estamos escuchándola por el parlante así que ni por auricular así que vamos a abrirlo y ver como está el amplificador como siempre les agradezco por suscribirse al canal y ver ¡Gracias!